¿Qué día es hoy? Viernes ¿Cómo se describe viernes? V La I E La R N Y la S No te muevas de este lugar, por tu culpa mi papá no me han dejado salir No te muevas de este lugar, por tu culpa mi papá no me han dejado salir No te muevas de este lugar, por tu culpa mi papá no me han dejado salir ¿Qué has hecho? Ven Si no tengo otro lado Siempre lo mismo contigo No, 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 no No, 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 no Disculpe, por favor. ¿Qué pasa? Disculpame, por favor, discúlpame. Por favor, discúlpame. No, hermanita. Disculpame tú a mí, ¿sí? No, hermanita. No, hermanita. No, hermanita. No, hermanita.